Antes de ayer Venezuela, cumpliendo con las leyes internacionales, habiendo recibido un código rojo de Interpol, habiendo descubierto dónde se encontraba unas personas solicitadas por la justicia colombiana, cumpliendo nuestro deber como lo hacemos, las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, el FAES, procedió a hacer un operativo de allanamiento y captura de unos ciudadanos colombianos. Resulta que la ciudadana que capturamos es una senadora de un partido de derecha del Atlántico colombiano, Aida Merlano, muy famosa en Colombia. La capturamos e inmediatamente dimos aviso a Interpol de Colombia y a las autoridades colombianas. Yo quiero mostrar el video del traslado, luego de ser presentada ante tribunales de Venezuela, el video de traslado de esta senadora colombiana con toda la protección del FAES. Ahí está la senadora colombiana en manos de las autoridades venezolanas, protegidas por las autoridades policiales, que hemos venido incrementando la capacidad de las fuerzas especiales, de las fuerzas policiales, de las fuerzas militares, en toda la frontera, en el Zulia, Táchira, Apure. Esta es la ciudadana colombiana requerida por la justicia por delitos cometidos allá. Ella se fugó. No sé si ustedes han visto el video de la fuga. Yo sé todo esto desde ahora en adelante, pues, porque empecé a investigar. Ella se fugó de la justicia colombiana. Y, bueno, al final fue descubierta aquí en Venezuela. Ahí va. Pero el gobierno de Iván Duque, en una fantasía política de creer que en Venezuela hay un presidente interino, rompió relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela, con el gobierno legítimo en funciones, porque yo no solamente soy presidente constitucional, electo por el pueblo, legítimo, sino que estoy en funciones plenas. Yo le pregunto a los venezolanos y venezolanas, ¿quién está en funciones de presidente en Venezuela? ¿Quién dirige el aparato del Estado? La respuesta es una sola. El presidente obrero, Nicolás Maduro. Ahora, Iván Duque llevó las relaciones, por su extremismo ideológico, a un punto, a un punto que ningún presidente en la historia de Colombia lo había llevado. Álvaro Uribe Vélez es el jefe y padre de Iván Duque. Y cuando Uribe Vélez fue presidente durante ocho años, era el comandante Chávez presidente, tuvimos relaciones en los ocho años. Peleamos, pero el 90% fueron relaciones de cooperación. Aquí tengo a Tarete Laisami, hoy vicepresidente de Economía, fue ministro, fue viceministro del interior, y ministro del interior del comandante Chávez. Y en colaboración con Álvaro Uribe Vélez capturamos capos de la droga, delincuentes, y se los enviamos a Colombia de inmediato, porque había comunicación, a pesar de las diferencias. Iván Duque ha demostrado que no es un estadista, que no está a la altura de dirigir un Estado. Venezuela y Colombia somos países vecinos, y no importa las diferencias que tengamos los presidentes o los gobiernos, estamos obligados a tener relaciones políticas, diplomáticas, cooperación. Sobre todo en la seguridad. Nosotros, lo dije ayer, lo repito hoy, tenemos más de 30 personas capturadas, solicitadas por Interpol Colombia, y no sabemos a quién entregárselas, porque el gobierno de Iván Duque no las ha solicitado. Y Iván Duque hoy volvió a decir que él le va a solicitar a esta senadora a Juan Guaidó. Es un chiste malo. Es un chiste malo. Yo le pregunto, ¿ustedes creen que Juan Guaidó dirige la policía en Venezuela? No dirige ni la Asamblea Nacional, porque lo sacaron, ya no es presidente de la Asamblea Nacional. No tienen límite para hacer el ridículo. Yo imploro a Colombia que reflexione sobre todos estos temas a propósito de este caso y que en Colombia haya una gran rectificación. Yo estoy dispuesto a restablecer las relaciones a nivel consular con el gobierno de Colombia para que tengamos relaciones consulares fluidas y todos estos temas se puedan llevar a través de los cónsules. Iván Duque, Iván Duque, escúchame, Venezuela tiene conflictos políticos con todos los países de Europa y todos los países de Europa tienen embajador en Venezuela, tiene cónsules y tenemos comunicación permanente con los cancilleres de Europa que quedan 8.000, 10.000 kilómetros de Venezuela y con Colombia que tenemos más de 2.000 kilómetros de vecindad, tenemos 6 millones de colombianos viviendo en Venezuela. Entonces Iván Duque se niega a tener relaciones con el gobierno en funciones y legítimos que presido, con las autoridades legítimas. ¿Cómo se llama eso? Yo no quiero ser irrespetuoso con Iván Duque. Insensatez. Vamos a ser decente. Iván Duque, basta de tanta insensatez, basta de tanto fanatismo ideológico, basta de tanto extremismo político, pon los pies sobre la tierra y seamos pragmáticos. Me informa el director del SEBIN, general en jefe González López, que el SEBIN tiene bajo su custodia a la senadora Aida Merlano, y que ella ya empezó a declarar y está diciendo todo sobre la clase política colombiana, todo. espero muy pronto dar a conocer públicamente todas estas cosas. Pero esto se arreglaría muy rápido. si hubiera comunicación, si hubiera comunicación, si hubiera relacionamiento, si no hubiera tanto extremismo ideológico. y así fue con el gobierno de Juan Manuel Santos. Ocho años diferencia del cielo a la tierra con Juan Manuel Santos. Pero normalmente en estos temas capturábamos un delincuente en Colombia, y ahí mismo funcionaba la ley y lo extraditábamos. Capturaban un delincuente aquí en Venezuela y ahí mismo se extraditaba. Colombia, Venezuela. y teníamos diferencias igual o peor que con Iván Duque. Iván Duque, estás cometiendo un grave error entre muchos errores. Y tu extremismo, tu insensatez, tu inmadurez, le hace daño a la seguridad de Colombia y le hace daño a la seguridad de Venezuela. Tu inmadurez y tu insensatez. ¡Gracias!